Hoy día vamos a trabajar siempre en agujamiento, en otras técnicas aparte de CAMIN, que aborden la misma problemática pero con distintas metodologías. Particularmente en la sesión de hoy a la mañana vamos a trabajar con mezcla de normales y agrupamiento jerárquico. Para eso les dejé en el Cibetuc MD un par de presentaciones, para la de la mañana y la de la tarde. Hacíamos sesión 3 de hoy en la mañana. Voy a compartir pantalla para que me tengan en la lista. Y les pido que me vayan interrumpiendo cualquier cosa que no se entienda. Bien, entonces en el plan de la unidad estamos en análisis de agrupamiento de clustering. Vimos la sesión pasada con sexo de aplicaciones, inmediato distancia, en general cómo funcionan los modelos de agrupamiento y en particular vimos CAMIN. Hoy día vamos a trabajar entonces en la mañana en el modelo de mezcla de normales y en agrupamiento jerárquico. El modelo de mezcla de normales lo que supone es que las observaciones que tenemos provienen de distribuciones normales multivariadas porque estamos trabajando con datos con muchas observaciones, ¿cierto? Con muchas, perdón, variables, ¿ya? Por lo tanto, si hay un modelo estadístico que asocia al atrás tiene que ser multivariado, en este caso normal. Y el supuesto que está de atrás es que provienen de distintas distribuciones normales multivariadas, ¿ya? Y cada distribución representa, o sea, si una observación proviene de una distribución en particular, significa que pertenece a ese grupo, ¿ya? Entonces lo que se hace en modelamiento de mezclas de normales es tratar de distinguir qué observación corresponde a qué distribución normal dentro de un conjunto de discreto, dos, tres, cinco distribuciones normales, ¿ya? Entonces, para abordar este modelamiento necesitamos recordar algunas cosas, ¿ya? Recordar o revisar dependiendo de la... O sea, todos ustedes, ¿cierto? Tendrán en mente más o menos lo que es una distribución normal, por lo menos en R, ¿cierto? En esta forma que es uno sobre dos pi sigma cuadrado por la exponencial de menos medio y menos la media toda al cuadrado, ¿cierto? Eso es en R. Acá estamos mostrando la... ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? Gracias. En el caso de la distribución normal multivariada o gaussial suele denominarse, entonces los parámetros ya no son una media y una varianza, sino que son una... son siempre una media, una media, pero un vector, ¿cierto? Dependiendo del número de variables, y una covarianza, una matriz de varianza covarianza, ¿ya? Esos son los parámetros. Y entonces la expresión de la normal tiene... es básicamente la misma, pero en que hemos reemplazado la distribución en R por una multivariada, y por lo tanto aparecen entonces esas expresiones con matrices, ¿cierto? Porque los X ya no son reales, sino que son vectores. Entonces tenemos X menos mu, ambos son vectores, transpuesta, la inversa de la matriz de varianza covarianza por X menos mu. Vendría a ser entonces la expresión que permite calcular las probabilidades en el caso de una normal multivariada. Esa expresión de ahí es la densidad de la normal multivariada, ¿no? Afortunadamente, en el caso normal, ¿cierto? Multivariados siguen pudiendo hacerse todos los cálculos de manera explícita. Particularmente, los estimadores máximo verosímiles tienen expresiones explícitas en este caso. El estimador máximo verosímil de la media es lo que uno esperaría, ¿cierto? La media de las observaciones, ¿ya? Recuerden que esos X y Y que están, son vectores en el espacio, en el espacio n-dimensional. O K-dimensional para distinguir los números de observación. Y la matriz, perdón, la estimación de la matriz de varianza covarianza es exactamente X y menos mu por X y menos mu, transpuestas, dividido sobre, sumados todos los elementos, dividido por X. Eso es una matriz, ¿cierto? Porque un vector multiplicado por su transpuesta se transforma en una matriz de el número de componentes de cada vector. Entonces, decimos que son M de componentes, va a ser una matriz de M por X. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ir viendo cómo usamos todo esto. ¿Qué significa una mezcla de gaussianas? Significa, en el fondo, que la probabilidad de cada observación se va a poder escribir como una combinación, una combinación lineal de distribuciones gaussianas multivariadas, ¿ya? Una distribución lineal que además cumple que los pesos tienen que sumar uno, porque estamos en el mundo de las probabilidades, ¿sí? P tiene que seguir siendo una probabilidad. Gráficamente, si estuviéramos en R2, si el número de variables fueran solamente dos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos graficar las distribuciones como esas elipses que están ahí, ¿ya? En el sentido de que, o sea, ustedes deberían imaginar que esto significa que el centro de la elipsia es donde hay más probabilidad, la probabilidad de una gaussiana, ¿cierto? Que es muy centralizada, o sea, tiene mayor probabilidad en el centro y va disminuyendo, ¿cierto? La probabilidad de la observación a medida que nos alejamos del centro, ¿ya? Y entonces, con esto es bastante más fácil de modelar que en el caso de K-min, ¿cierto? Las observaciones que están en el borde de los grupos. O sea, por ejemplo, si tenemos una observación aquí en esta, tiene una cierta probabilidad de pertenecer a la distribución verde y otra a la distribución roja. Y obviamente, entonces, queda mejor expresada la situación de las observaciones que están en los bordes con esta caracterización, ¿ya? Obviamente, o sea, el problema es que normalmente nosotros no sabemos, ¿cierto? Estamos suponiendo que las observaciones provienen de alguna de estas tres distribuciones, pero lo que vemos, no sabemos de cuál provienen. Por lo tanto, ese es el problema del agrupamiento, decidir a qué distribución pertenece cada observación. Entonces, lo que está detrás de esto es que nosotros estamos suponiendo que los datos provienen de, en este caso, datos de NR2, que provienen de tres distribuciones gaussianas, ¿ya? Entonces, suponemos que hay un proceso generador de las observaciones que sigue los pasos que están dichos ahí. Se escoge una componente con probabilidad pi sub k, ¿ya? Para eso son las probabilidades pi sub k. Se escoge entonces el equi desde la distribución i, ¿ya? Suponiendo que se escogió, que al escoger la componente salió la componente i. Y después, cada dato es generado por una de las k componentes. Una... O sea, cada dato es generado por una de las k componentes. Una variable latente zi se asocia con cada xi, ¿ya? Y que zi k va a ser igual a 1. O sea, la suma de zi k va a ser igual a 1. Y la probabilidad de que zi k sea igual a 1 es igual a pi sub k. ¿Ya? O sea, la variable latente, lo que me está indicando es de cuál, si se llama latente porque no la observamos, a cuál de las clases proviene la observación equis. Ese es entonces el proceso de generación de datos que suponemos que está detrás de las observaciones que vamos a... para las cuales vamos a generar un agrupamiento. Entonces, supongamos que se generó ese proceso con tres gaussianas con datos en R2 y se obtienen esos datos en que eso es lo que nosotros observamos realmente. Datos sin saber de qué distribución proviene. Y la tarea es asociarles un grupo. Para eso entonces, recordemos que habíamos visto un protocolo, ¿cierto?, para los algoritmos de agrupamiento en que debíamos decidir la función de pérdida que nos pudiera permitir evaluar qué tan bueno era nuestro agrupamiento. En el caso de la mezcla de gaussiana, la función de pérdida va a ser el negativo del logaritmo de la verosimilitud, ¿ya? Puesto que estamos en el mundo de las probabilidades, es natural que nuestro criterio de pérdida tenga que ver con las probabilidades. En el fondo, esto nos está diciendo, si yo asumo que la observación XY proviene del grupo K, entonces, y eso para cada una de las observaciones, ¿con qué probabilidad este conjunto de observaciones ocurre? Y me interesa entonces maximizar el logaritmo de la verosimilitud y si lo ponemos como función de pérdida sería menos el logaritmo, ¿cierto?, para que sea lo contrario. Cuando maximizamos, en realidad estamos minimizando la pérdida. Entonces, ese logaritmo de la verosimilitud es dado, ¿cierto?, que es una mezcla de normales, va a tener esta expresión con esta combinación lineal de las normales por pi sub. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que nosotros tenemos X y normalmente no conocemos las variables letentes, entonces no sabemos a qué distribución de, a qué normal, de qué normal fue generada cada observación. Entonces, hablamos de que tenemos un logaritmo de la verosimilitud incompleto. Y ahí entonces tenemos que generar un nuevo mecanismo alternativo. Para acá, suponiendo que conocemos el ZI, ¿bien? Supongamos que no solamente tenemos el X, que es la situación habitual, sino que también tenemos el X y Z. ¿Cómo sería el logaritmo de la verosimilitud en este caso, el completo, tendría esta expresión de aquí? ¿Ya? Entonces, para volver para ver ahí, teníamos la suma de I igual a 1 a N, el logaritmo de la suma de I igual a 1 a K, de los pi sub K. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a incorporar, ¿cierto?, en este logaritmo, el ZI. Pero la incorporación del logaritmo dentro del ZI me permite entonces escribir, escribir, ¿cierto?, esta expresión en que la sumatoria sale afuera, digamos, del logaritmo. ¿Bien? Y me queda entonces dado ZI y K, ZI y K va a tomar dos valores, 0 u 1, ¿cierto? Si está en el, en la, está en el grupo, en la intercorcoración del grupo K o no. Entonces, si está en el grupo K, es simplemente el logaritmo de pi sub K, ¿cierto?, lo que está en el interior, más el logaritmo de la normal de pi sub K, ¿bien? Y si no es 0, por eso es que puedo sacar el, el logaritmo puede ir adentro, ¿bien? Bueno, desde luego, si conociéramos esta ICA, simplemente es cosa de, de, obtener los máximos velocímiles y tenemos todo resuelto. Pero no es el caso normalmente. Otra observación aquí que se hace es que si todos los pi sub K de los sigma K fueran iguales, ¿ya? Entonces el logaritmo de la evaluación de su completa es igual a la función de pérdida usada en camino, ¿ya? Si todos los pi sub K valiera lo mismo, es igual a la función de pérdida y eso es por la, eso ocurre, si ustedes se fijan, o sea, tendríamos que hacer el desarrollo, pero tiene que ver con la forma de la densidad de la normal, ¿ya? Que en el fondo termina siendo una, es igual a K-means con la distancia euclidiana, ¿ya? Así que la misma expresión en términos cuadrados. Se requiere un desarrollo por más, si no es, no. Observar es muy, es más que observar, digamos, es un pequeño desarrollo. Pero eso te genera una conexión entonces con, con lo que, con lo que ya conocimos. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar un procedimiento que permita optimizar el logaritmo de la velocidad incompleta utilizando versión del logaritmo de la velocidad incompleta. Y aquí quizás nos podemos recordar lo que hicimos en el logaritmo K-means cuando hablábamos de la responsabilidad. Aquí viene a cumplir el mismo rol que la, que la variable latente, ¿ya? Y recuerda usted que como teníamos dos situaciones, o bien, o bien conocíamos las responsabilidades, o bien conocíamos la función de pérdida, entonces se aplicó el logaritmo en su fecho y en su fecho. Y aquí va a ser lo mismo. ¿Bien? Entonces, dado para unos responsabilidades conocidas, calculamos la verosimilitud, los estimadores de máxima verosimilitud de las normales multivariadas y con esos valores de la normal multivariada ajustamos nuevamente la variable latente y así vamos iterando. El algoritmo entonces que está hecho en este caso en el paso de la cálcula de la esperanza, considera el cálculo de la esperanza de las variables latentes que vienen a ser nuestra responsabilidad. ¿Ya? Dados entonces los valores de los parámetros de las normales multivariadas, calculamos las responsabilidades. ¿Ya? La esperanza a los Z y K. La probabilidad de Z y K dado la probabilidad de X y K dado Z y K si no sigo todos los parámetros dividido por estos valles a esto que está aquí en este paso de esta condicional a esta marginal por la condicional inversa eso es el teorema de Valles es el teorema de Valles que está aquí es el teorema de Valles No sé si se alcanza a ver ahí. Esa es como la forma más sencilla del teorema de Bañez. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Si ustedes expanden las condicionales ahí, los dos están, es la probabilidad de A por la probabilidad de B y A dividido por la probabilidad de A. Es lo mismo que tienen al otro lado. Bueno, todo eso suponiendo que no hay valores nudos. Bien, eso es lo que está descrito aquí entonces. Esto de aquí es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A dividido por la marginal. La probabilidad de A. O sea, integrando sobre todo los valores de A. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ya. Bien, entonces, reemplazando la probabilidad de que Z y A sea igual a 1 es la probabilidad, ¿cierto? De que sea, de que sea, de que sea este la, de ahí provenga el dato, de A y sub K. Y esta de acá es la probabilidad de que X y G pertenezca a la distribución normal de parámetro K. Y luego, acá abajo, lo mismo, ¿cierto? O sea, es calculable, lo podemos calcular. ¿Ya? A distinción del caso de K-min, ¿cierto? Acá los valores de K ya no son valores 0 o 1, sino que están en intervalos 0 y 1. Son probabilidades. ¿Ya? Pero se sigue cumpliendo que la suma de los valores de K es 1, por ejemplo, la probabilidad. ¿Ya? Al igual que en el caso K-min. Calculamos de ese modo, entonces, las responsabilidades. Y con las responsabilidades calculadas, pasamos al paso M, ¿cierto? En que maximizamos, de maximización, la esperanza completa. Porque tenemos los Z, ¿ya? En realidad no tenemos los Z, tenemos la esperanza de los Z. Y con la esperanza de los Z podemos calcular la verisumilitud completa. ¿Ya? Como está descrito ahí. Calculamos la esperanza. Y con esa esperanza podemos calcular, actualizar, o sea, calcular los parámetros máximo verosímiles que están en cuestión, que son los P sub K, los B sub K y la matriz de varianza covarianza. Las matriz de varianza covarianza. ¿Ya? Y van a tener estudios entonces estos de los sub K, que eran las esperanzas de los Z. Que calculamos en la... En la esperanza anterior. Y ese es el algoritmo entonces, uno de los algoritmos que se usa para ajustar un modelo de mezclas normales a un conjunto de datos que queremos ahorita. Se itera hasta que el logaritmo de varianza aumenta más la función de P, ¿cierto? Igual que en caminos se convergen a óptimos locales. Ahora, ¿cómo se resuelven los óptimos locales? Iniciando el algoritmo con distintos valores iniciales y buscando la convergencia. Como decíamos antes, la relación entre caminos y mezclas normales es suponer que tenemos una matriz de covarianza igual a la identidad. Son multiplicadas por un vector delta cuadrado, que cuando ese delta cuadrado tiende a cero, los R sub y K se van a cero o uno de todos los métodos conocidos. Cuando en fondo la varianza tiende a cero, todas las esperanzas y todo eso se convierten en valores determinantes. En este caso sería 0. Para los de la sub. Veamos un ejemplo gráfico, siempre el R2, el objeto democrático. Entonces tenemos nuestra nube de datos, son los mismos datos que tratamos de agrupar con caninos, ahora vamos a tratar de agrupar con gmail. Entonces vamos a partir con, suponiendo que tenemos dos normales multivariadas, esto de que sea en circulito significa que la varianza, que la matriz de varianza y covarianza es la identidad por una constante, es lo que se llaman en forma circular. La varianza y la covarianza, perdón, la varianza, tiene la misma, tiene la misma varianza al otro eje. Bueno, es una constante por la identidad. Partimos con esos dos valores, datos posibles de distribución, parámetros iniciales. Entonces con esos parámetros iniciales, el primer paso es ajustar la responsabilidad, o sea, asignarle a cada uno de los datos su mayor, o sea, sus distintas esperanzas de Z1 y Z2. Entonces aquí ya no vamos a responsabilidades, ya no son 0 y 1, son valores entre 0 y 1, cuya suma es 2, perdón, es 1. Entonces, gráficamente eso se propone en esos colores, entonces se supone que la suma de los dos colores tiene que ser 1, o sea, hay 10% que sea, por ejemplo este de acá, 10% que pertenezca a la normal roja y 90% que pertenezca a la normal azul, por eso tiene ese color. Entonces una combinación lineal de los colores. Y entonces, claro, tenemos los que están más cerca, que definitivamente, ¿cierto? Están más cerca de una de las dos distribuciones normales, van a ser asignados con probabilidad, uno a esa distribución, y los otros con probabilidades intermedia, entre 0. ¿Sí? Queda clara la interpretación, o sea, la visualización, en términos de las, de las variables que están involucradas. ¿Sí? ¿Dudas, por favor? No. Diga. Aquí igual, la probabilidad de la distancia, de los datos, hacia los círculos, digamos, o no. Lo que pasa es que está relacionada, porque si tú te fijas, voy a ir a la otra, a la detención anterior. Si tú te fijas, estamos hablando de, estas distribuciones están asociadas con la normal, ¿ya? Y la normal, tiene en su expresión, una expresión que es parecida a la distancia euclidiana. Ah, no es que la escribí, pero es, sí, aquí, ¿ves? Esta expresión es en R, o en la distancia de X a la media, dividido por la varianza, que en este caso la supusimos en un número nomás, por X menos 1. Ahí, de modo, tienes el X menos 1 al cuadrado, digamos, si tú quieres. Por eso es que aparece, por eso es que la interpretación gráfica no es incorrecta, digamos, pero no es, no es simplemente la distancia euclidiana. Es, en el cálculo de la probabilidad, está incorporado la distancia al valor medio de la distribución. ¿Ya? Por la forma de la distribución normal, que contiene ese vector en su expresión, X menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se da claro? Ya, profundo. Sí. ¿Otras dudas? Bien. Luego entonces pasamos al ajuste, ya que están así nuestras observaciones, volvemos a ajustar los parámetros de las distribuciones normales, multivariadas, y nos quedan esos dos anillos, las elipses. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ajustan, como ya no son valores a priori, son valores calculados a partir de la verosimilitud, y entonces van a tener, van a estar centrados en los datos que se están asociando a cada una de las dos distribuciones. En la siguiente paso, entonces, se vuelven a calcular las responsabilidades, y nos queda algo así. Y luego se vuelven a ajustar las, las, las distribuciones multivariadas, normales multivariadas, y las quedan así, con esos, con esos parámetros. Y, ya en la dirección 20, entonces pasamos de 5 a la 20, es que era medio largo, ya estábamos estabilizados, ¿cierto? En dos, en dos distribuciones. Este es un caso ideal, en que finalmente los dos grupos quedaron perfectamente delimitados, pero eso en general no es así. En general uno sigue iterando, y después las diferencias son pocas, pero pueden quedar observaciones que tienen una probabilidad de pertenecer a alguno de los grupos. ¿an mí? Profe, ¿ese, ese leg se podría estimar? ¿Cuántas veces iterar? ¿Sí? No, a priori, depende de la complejidad de tus datos. ¿Al menos uno, que represente, o que deje la mejor, gráfica de, de la distribución? O sea, se deja de iterar cuando ya la función de pérdida no la puedes mejorar. Ese es el criterio. Y eso depende absolutamente de los datos. Es un algoritmo iterativo, es un algoritmo iterativo, en que el criterio de parada es cuando en la siguiente iteración la función de pérdida ya no aumenta una cierta cantidad. Ah, ya. Bien. Aquí tenemos alguna, una comparación entre camins y máximo verosimilitud. Entonces, perdón, mezcla normal. ¿Ya? Bueno, la función de pérdida en el caso de camins era la distancia euclidiana, en el caso de la función de GMM es el negativo del log de la verosimilitud. También usamos EM para optimizar los dos casos con cosas distintas. En el paso, en el paso de, 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 de camins se asignan las responsabilidades juntos a los grupos. Acá se obtiene una probabilidad posteriori de cada, de que cada, de cada, de cada observación pertenezca a una componente en particular. En el paso M se optimizan los grupos, también en el caso de GMM se optimizan los parámetros de la distribución, de las distribuciones multivariadas. Las asignaciones en el caso de camins son deterministas y en el caso de GMM son probabilidades. Los grupos son esféricos y con probabilidad iguales, o sea, con la misma probabilidad de ocurrir en el caso de camins. En el caso de GMM los grupos no necesariamente son esféricos, ¿cierto? Como lo vimos cambiando la distribución a elíptica, o sea, con distintas varianzas significa eso y no necesariamente tienen la misma probabilidad los grupos. Entonces, de algún modo esto es para mostrar o sea, parece ser cierto que la mezcla normal es un algoritmo mucho más adaptativo, tiene más posibilidades de adaptación, pero a eso se suma también un tema de ajuste, digamos, el ajuste de una mezcla normal es computacionalmente bastante más costoso que de un camino. O sea, eso sería como desventaja. Y también uno podría suponer que una desventaja hacer esos supuestos porque los datos provienen de distribuciones normales, o sea, mal motivarían. Puede ser que tengamos datos de otra índole, digamos, no pueden ser modelados como distribuciones normales, multivarias. Y ahí entonces si el supuesto está demasiado fuera de la de la naturaleza de los datos, habría que volver a un método basado en heurísticas como este año. Bien, vamos a completar la presentación de la mañana con el volvete jerárquico que está que es bastante complejidad para pasar a la parte práctica. en el agrupamiento jerárquico la gran distinción con los otros dos métodos que hemos visto anteriormente es que se hace el paso con, se agrupan, o sea, se busca agrupar datos, todos los datos, las observaciones, de manera secuencial, partiendo por agrupar, ¿hay alguna pregunta acá? Partiendo por, suponiendo, por ejemplo, el primero es que tenemos todos los datos agrupados en un solo, perdón, aquí como está el gráfico, todos los datos corresponden a un grupo distinto, y lo que hacemos en cada iteración es agruparlos en grupos distintos, o sea, en nuevos grupos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en función de algún criterio de similaridad, en el primer paso los dos que están más cercanos según ese criterio se juntan en un solo grupo. Después, en el siguiente paso se juntan otras dos observaciones. Y luego, entonces, ya tenemos tres grupos, A, B, C, D, y en el tercer paso se agrupan C con D y E, ¿ya? Y finalmente todos, ¿ya? Cuando hacemos esta secuencia decimos que es un algoritmo aglomerativo, entonces partimos de todos individuales y los vamos agrupando secuencialmente. Al revés, podría ser divisivo, partir de todos los observaciones en un solo grupo y las vamos desmembrando en grupos menores, ¿cierto? En función de las distancias o similaridades que tenemos que usamos como criterio para hacer la división, ¿ya? La ventaja del argumento jerárquico frente a las otras alternativas es justamente la palabra jerárquico, que significa que en cada paso corresponde a una jerarquía respecto de la anterior, ¿ya? Por lo tanto, o sea, por ejemplo, aquí, si en el paso 3 teníamos dos grupos, esos dos grupos se pueden reconstituir a partir de los grupos que se generan en el paso 2. En el paso 2 tenemos A, B, C, D, E, o sea, al constituir el grupo C, D, E, corresponde a dos grupos de la fase anterior, ¿ya? Entonces, en ese sentido es jerárquico ¿hay dudas? Bueno, ¿cómo hacemos los grupos? A, B, C, D, E, O sea, entonces, el grupo jerárquico entrega todos los grupos, todas las posibilidades de grupos que podamos tener, ¿ya? y es normalmente el analista el que decide con cuántos grupos crearse, que es como el gran problema que teníamos en los otros algoritmos que había que darle un número de grupos K iniciales, ¿cierto? también si en GM no lo conversé para GM pero tenemos la misma situación y entonces en cambio acá nosotros tenemos desplegadas todas las posibilidades de agrupamiento y uno puede, se puede decidir entonces cuántos grupos en función de un corte que representa la disimilaridad entre los grupos, ¿ya? Porque acuérdense que esto depende de un criterio de similaridad, entonces en cada en cada nivel tenemos distintos 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 valores para la disimilaridad entre grupos, ¿ya? Desde luego este valor va a ir aumentando a medida que se alejan los o sea de que hacemos más grupos. Entonces es muy importante determinar a qué le llamamos la disimilaridad entre dos grupos, ¿ya? Y para eso tenemos, o sea, tenemos similaridad entre observaciones pero ahora tenemos que pensar en disimilaridad entre grupos. Y para hacer la disimilaridad o distancia entre grupos se consideran varios criterios de instinto, ¿ya? Los más conocidos son esos que están ahí. Single y en que que significa que tomamos como la disimilaridad entre dos grupos el mínimo de las disimilaridades entre pares de elementos pertenecientes a distintos grupos. ¿Qué va, qué significa eso? Que no me interesa que tan alejados estén, o sea, que tan no nos importa que hayan dos, o sea, lo único que nos importa es que el borde en el fondo sea, el borde es el que nos entrega la distancia entre los dos elementos de los dos grupos que están a menor distancia, ese me va a dar, me va a representar la distancia entre los dos grupos. En el polo opuesto está el enlace completo, completo en que supone que la distancia corresponde, o sea, que define la distancia como el máximo entre pares de observaciones de los dos grupos. Eso lo toma como la distancia. Y eso dice, genera grupos más concentrados, ¿ya? Porque en el otro se genera un grupo más atendido, no nos importa cuánto se extiendan los grupos, solamente nos importa la diferencia entre los más cercanos. En el caso del completo nos interesa la distancia del máximo. Y por último tenemos el caso ponderado, o sea, el promedio que toma como la disimilaridad el promedio de las distancias entre todos los pares, entre todos, los pares suma sobre todos los pares y la distancia o disimilaría. Entonces, es bastante distinto usar uno u otro método en el equipamiento final. vamos a pasar a la parte práctica. La tenemos en el nod número 3 del e-hub, no sé si lo habrán descargado. Les pido que lo descarguen ahora. Perdón. Pueden descargar entonces computadores en el nod número 2 y el que vamos a trabajar ahora en la mañana. ¿Podría poner el enlace para tener más fácil acceso al GitHub, por favor? Sí, claro. Gracias. Gracias. ¿Lo pudieron descargar? Al menos acá sí. Ya, les voy a compartir pantalla para que la idea se tengan descargada ustedes también para que puedan hacer modificaciones también como quieran. Sí, y lo otro es quizás no lo expliqué suficientemente en la sesión anterior, en la sesión anterior, es que la idea de estos nods no es que quede solamente como trabajo para la casa, digamos, que también avancen en los nods durante estas sesiones para que les quede poco menos, menos trabajo en casa. eso hablo que es la parte práctica. Bien, vamos a comenzar entonces, voy a compartir pantalla y me van interrumpiendo cualquier duda, por favor. Bien, entonces, es de clase de homogéneo y algoritmo gelárquico. ¿Ya? vamos a utilizar para mezclas normales la librería Mclash, Mclush de DR y vamos a hacer cluster para el documento geral. Vamos a trabajar con los mismos datos que para camines, ¿ya? Entonces, ya ustedes los conocen bien. En la famosa conjunto variable es cierto del mamífero con las concentraciones de distintas componentes de la leche de los mamíferos. y entonces vamos a partir por hacer una usar Mclash. Entonces, les pido que busquen en R cuáles son los parámetros de Mclash para que les sirven. Entonces, simplemente está con lo mínimo que son los datos, ¿cierto? Y cuatro que indica el número de normales que vamos a considerar. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, es bastante más, o sea, requiere cálculo. Y aquí tenemos entonces los resultados. Dice que utilizó el modelo BED, que significa elipsoidal, con igual forma, todos los componentes tienen la misma forma, ¿ya? con cuatro componentes. El logaritmo de la precisitud fue 229, teníamos 25 individuos, el número de parámetros fue 71, porque acuérdense que son cinco variables, por lo tanto, por cada variable tenemos la media, tenemos por cada grupo tenemos la media, son de cuatro variables, o sea, perdón, de cinco, son cinco variables, estamos en el espacio cinco dimensional, tenemos cinco por cuatro veinte, ahí ya tenemos en media tenemos veinte parámetros, y después entre las variadas y las co-variadas y los pi sub k, llegamos a los 71 parámetros. Y tenemos dos medidas de, otras dos medidas de información que son de mi información, el criterio de información bayesiano y el ICL, no puedo dejarlo similar. Y en el agrupamiento quedaron cinco individuos en el grupo 1, 8 en el 2, 7 en el 3 y 5 en el 4. Aquí a continuación hay un gráfico que nos muestra porque se decidió por BED un tipo de multivariada entre varios, entre varios posibles que estén en este programa, ¿ya? Con distintas características respecto a la matriz de varianza co-varianza. ¿Ya? Y entonces se tecean esas distintas posibilidades y el que tenía el mayor que tenía información bayesiana que se escogió. ¿Ya? Bien. Bien. Ahí vamos a ver un poquito en qué consiste el criterio de información. También se grafica con el plot los distintos grupos en cada par de componentes y los centros. Y ahí están los valores medios para cada parámetro por grupo y la clasificación. Entonces, la primera pregunta es explique cómo funciona el método de Meclas. Escriba parámetro de entrada y salida, interprete y comente los resultados obtenidos. Así que aquí les voy a dejar que se investiguen un poquito en Meclas. Ahora, bueno, ya vieron cómo funciona, pero investiguen en la implementación de ERR, entonces, cómo se implementa el GMM con ERR. Esta es la primera gestión. Les voy a dejar cinco minutos para que lo hagan, para que busquen un poco de información. Yo vuelvo entonces a cinco minutos. Gracias. 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 Colocando install package y el nombre del paquete. Ya. Lo intenté pero no me dejan, no sé por qué. Ya ahí puede decir todo. Bien. Eh, pero descubrieron las características del paquete? ¿Alguna cosa que les pareció interesante? De la función particularmente. Bueno, quedará para después de clase. A continuación, entonces, aquí hay un pequeño código para mirar cómo quedó la clasificación usando una representación en el plano principal. Y entonces, podemos distinguir, podemos interpretar entonces los cuatro grupos considerando dónde están proyectadas también las variables. Entonces, podemos ver que hay un grupo que tiene mayor concentración de proteína y calcio, que sería del 4, ¿cierto? Hay otros que son, que tienen más agua y lactosa y grasa, que sería el 2, los dos serían con más grasa y el 1 con mayor cantidad de agua y lactosa. Bueno, el 2 en realidad está bien distribuido, no solamente más grasa, tiene que ir también aquí otro grupito. Y 3 con valores medios, entonces, o mayores valores de agua y lactosa menos que 1, más central. Sería una primera interpretación. Les voy a mostrar entonces también un criterio que, porque así como en Camis teníamos el codito de la curva, ¿cierto? De la función de la función de pérdida para poder determinar el número de grupos. Su equivalente en el mundo de las mezclas normales es uno posible, es el criterio de información bayesiana, ¿ya? El criterio de información bayesiana toma el logaritmo de la verosimilitud, de los datos dados, en los parámetros estimados, menos D medios en logaritmo del número de observaciones, donde D en el número de parámetros libres. Como ya hemos dicho antes, ¿cierto? En mayor cantidad de grupos se supone que se mejoran, son más ajustados los parámetros y debieran aumentar la verosimilitud. Pero aparece, o sea, bueno, ¿hasta dónde aumento? Podría ser un grupo por cada observación y tengo la verosimilitud máxima. Entonces, este segundo término en el criterio de información bayesiana me permite, entonces, equilibrar ese criterio, ¿ya? Porque D, a medida que aumenta el número de grupos, va aumentando, ¿no? Porque tenemos más parámetros. Esa es la idea, entonces, de tener todos los factores en el criterio de información bayesiana. En M-Cluster, si uno no le agrega ningún parámetro, sino de ese número de grupos. Acá nosotros, en el gráfico, ¿cierto? Teníamos el B. Rosa, se me cortó la... Tendré un rato, ¿puedes repetir lo último que está hablando del M-Cluster? Hace un minuto. Sí, estoy repitiendo. O sea, lo puedo repetir a continuación. Déjame terminar el idea. Ustedes se fijan aquí, en este gráfico, estábamos considerando solamente cuatro componentes, porque llamábamos M-Cluster con cuatro. Y entonces, calculó el criterio de información bayesiana, considerando los distintos tipos de distribuciones normales que podía configurar en términos de la matriz de varianza, covarianza, básicamente. Pero si nosotros no le incorporamos un parámetro en la llamada, calcula el criterio de información bayesiana para distintos números de grupos, partiendo por 1, 2, 3, hasta... No sé, no sé. Cierto valor, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos usar eso para decidir el número de grupos. ¿Ya? ahora bien insisto, en general entonces este criterio igual va a ir aumentando con el número de grupos y entonces un criterio que llamamos por parsimonia tenemos dos modelos que estiman relativamente bien pero uno tiene menos parámetros, preferimos hacer que tiene menos parámetros un criterio sería buscar el primer máximo local dentro del BIC para definir el número de grupos entonces eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio 2 utilizar en el clase de definir el número de grupos y considerar este criterio para definir el número de grupos óptimo bien hagamos eso entonces aquí lo voy a hacer lo voy a ver si aplicamos en el mismo se ha demorado un poquito más creo que debe ser más cálculo y vamos a ver si vamos a hacer la primera parte vamos a definir primero entonces y después entonces si te fijas aquí tenemos hasta nueve grupos yo tendría que decir bueno este es el que tiene máximo BIC con ese no debe quedar pero es mejor tomar el primer máximo local como digo como criterio y en este caso sería 3 y por supuesto y por supuesto esta configuración que corresponde a el de en este caso aquí eligió el nueve automáticamente el computador no tiene más que el máximo BIC y escogió el nueve pero desde el punto de vista digamos de un valor también a probar es el que tenemos acá el primer máximo entonces para eso volvemos a ejecutar ¿se entendió la lógica? ¿no? ¿se escucha bien? Sí, profe se escucha ¿y se entiende? Sí, se entiende dentro de lo posible Muy bien Entonces vamos a ir a entonces la siguiente la siguiente fase sería ir ¿cierto? y tomar con tres grupos acá y y hacer las estimaciones entonces quedó un grupo un uno distinto ¿cierto? Tengo algo un momento ¿no? Desde allá con esta con esta estimación en que ya tenemos los tres grupos óptimos para GMM hacer la interpretación y la comparación respecto a CAMES que es el ejercicio 2 y después para el uso del agrupamiento ceráctico tenemos HCLAST ¿ya? es el siguiente de nuevo aquí la idea es que eh que comparen o sea que primero revisen bien en R cómo funciona HCLAST cuál es su parámetro de entrada y salida y a partir de luego de eso interpretaré cómo están los resultados ¿bien? sin n 10 d o 0 d y Gracias. Los dejo entonces a ustedes para que hagan esa parte. El ejercicio 4 es de hacer todo usando los mismos datos de Iris, ¿cierto? Y en la última parte del B, les pido que revisen el capítulo que dejé Drisco Mignes y BDUGMD, particularmente la parte de las medidas de calidad para el agrupamiento. Estas medidas de calidad suponen, conocemos los grupos, ¿ya? No son un poco mentirosas. Pero de todas maneras, en ciertos casos, como por ejemplo en el caso de Iris, nosotros tenemos la clasificación original, por lo tanto podemos efectivamente medir la calidad de nuestro agrupamiento mientras utilizan estas medidas. Estas medidas también están implementadas en ER, así que pueden usarla para para popularizar la calidad del agrupamiento. Preguntan sus dudas, por favor. Gracias. 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 Gracias.